En la pista, lote número 18, son 3 hembras de levante, el peso total para ellas es de 630 kilos, el peso promedio para cada una es de 210 kilos procedentes de cimitarra, la base es de 7000 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 28 de la mañana, lote número 18.